Hola Marco. ¿Qué tal Fabi? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, todo bien también. Me gusta estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenido. No, gracias a ti por la invitación. Es un placer. Por favor Marco, preséntate. Bueno, me llamo Marco, soy de Chile, soy profesor de español en línea y soy el creador de Latinele, que es un sitio web dedicado a la enseñanza de español latinoamericano donde tengo mis podcasts, están mis blogs también con contenido útil para los estudiantes de español y bueno, vivo en la ciudad de Concepción, en la zona centro-sur de Chile. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la zona norte de Chile en esta ocasión. que tuve la oportunidad de ir el año pasado y tuve la oportunidad de conocerte también. Así es. Nos vimos en la capital, en Santiago de Chile, y después yo fui al norte a Atacama y vamos a hablar de Atacama. Ajá. Lo primero de todo, ¿dónde está Atacama y cómo es? Bueno, primero que todo, Fabi, está la región de Atacama y está, y ese es el nombre de una región específica en Chile. Chile está dividido por regiones, no son estados, son regiones. Y hay una región que se llama la región de Atacama. Y también está la región de Antofagasta y en Antofagasta está un lugar que se llama San Pedro de Atacama. Entonces nosotros fuimos a San Pedro de Atacama. Y esto está en el norte de Chile, acerca de, si tú viajas desde Santiago a Antofagasta, San Pedro de Atacama, dos horas aproximadamente de vuelo. Ajá. ¿Y cómo es esa región? Es una región con un clima árido, desértico. Cuando tú llegas no ves vegetación, ves todo desierto, piedra. Pero tiene su encanto, tiene su encanto esta región. Es muy bonito visitar. Cuando estás por ahí te imaginas como los paisajes de la luna. Y además que tiene un clima agradable, así que si viajas a esta parte no va a pasar mucho frío. Está bastante bien, la verdad. Vamos a dar recomendaciones de qué visitar allí y también hablar de nuestra experiencia allí. ¿Qué podemos visitar? Uf, aquí hay muchos lugares para visitar. Uno de los más famosos, el Valle de la Luna, que está en San Pedro de Atacama. Yo debo decir, cuando viajé tuve la mala suerte de que estaba cerrado, pero lo vi por fuera. Y era un lugar donde podías ver las formaciones rocosas, hay unas pequeñas colinas, unos cerros que puedes visitar por ahí dentro. Entonces hay muchos lugares de ese estilo. También están los salares en esa zona. Está muy bien si te gusta como ver las partes de las rocas, te llevan por un recorrido por diferentes salares, donde ves ahí flamenco, te cuentan la historia del lugar. Y otra parte muy interesante es la noche, porque el norte de Chile es una parte que tiene cielos despejados, casi 300 días al año. Entonces hay mucho observatorio en esta zona para visitar. Yo tuve la suerte el primer día. Yo me alojé allí en San Pedro de Atacama, al igual que tú. Realmente allí están todos los hoteles y hostales. Y a partir de ahí, cada día contratas una excursión para visitar los alrededores, porque está todo relativamente cerca, pero también es verdad que hay algunas excursiones que duran dos o tres horas en transporte para ir allí. Tuve la suerte del primer día, justo al llegar, en el hostal contratamos la excursión para el Valle de la Luna y tuve la suerte de ir. Tengo que admitir que es un poco complicado subir un... Bueno, había como una colina donde subías y claro, debido a la altura te cuesta respirar. Entonces nosotros íbamos subiendo, yo fui con mi madre, íbamos subiendo poco a poco haciendo pequeñas paradas para recuperar un poco el aire, porque estaba mucho. Está cerca de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por eso en esa zona cuesta un poco más respirar. Y cuando visitas el lugar te recomiendan... Bueno, trae buenas zapatillas, trae buen calzado para caminar por acá, porque es una zona que se recorre mucho, se camina mucho en ese sector. Sí, te recomiendan llevar agua, como un litro y medio, dos litros por persona. Y claro, cuando llegamos a la parte de arriba hay una especie de mirador allí y sí que se ve el valle y comprendes inmediatamente por qué se llama el Valle de la Luna, porque es muy similar, ¿no? Es muy similar. Si la gente busca fotos en internet, pone Valle de la Luna y van a ver la similitud. Hay algunas dunas también de arena por ahí. Y nada, me gustó mucho porque es un... Como has dicho, es un paisaje muy árido, como muy gris, unas tonalidades rojas también, ¿no? Se veía también... Se veía también en algunas partes la sal. Aunque no había salares cerca, pero se veía un poco la parte blanca en la tierra, ¿no? Claro, claro. Yo hice la ruta de los salares y te llevan a las zonas que se ven desde el Valle de la Luna. Entonces veo unos asentamientos de sal en esa parte donde hay unos lagos pequeños usualmente y ahí puedes ver los flamencos, los animales que pasan por ahí en ese sector. Y ese tour dura toda la mañana. Te pasan a recoger cerca de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces te llevan a recorrer la otra parte que tú no pudiste ver. Y es muy bonito, la verdad. Es muy bonito esa zona por los colores rojizos, por el paisaje desértico. También se ve la fauna del sector. Si tienes suerte, puedes ver los guanacos que están por ahí. Entonces, es muy impresionante ese lugar. Sí, otra excursión que me gustó mucho... Bueno, en realidad me gustaron todas porque ves cosas que no ves normalmente. Una que me gustó mucho fue el Valle del Arcoiris, que no sé si fuiste o no. No, el Valle del Arcoiris no. Vale, también es un valle con montañas de colores donde te adentras como en una especie de cañón, como pequeño cañón, como cañón de Colorado, digamos. Y, claro, tiene diferentes colores, un rojo muy fuerte, ¿no? Y hay una pequeña montaña que la llaman la tortuga porque realmente parece una tortuga. Esa excursión estaba combinada con otra en donde visitábamos petroglifos. Es decir, formas y dibujos en la roca que tenía miles de años, ¿no? Entonces, entonces la guía nos explicaba pues qué representaban esas formas, qué animales también y nos contaba un poco la historia de todo eso. Es una zona que parece como un museo al aire libre, ¿no? Al aire libre. Porque hay muchísimas rocas con diferentes figuras. Muy interesante también. No sé no sé si tú también visitaste los geysers o no. No, no. Yo visité, mira, visité la ruta de los salarios. También hice la el tour de noche donde te llevan a un observatorio y te ponen a ver la estrella. Y ya después la parte del pueblito que el pueblito es muy pintoresco porque es un pueblito que tiene casas de adobe, que tiene los caminos de tierra, hay mucha artesanía en este sector, mucha vida nocturna también en San Pedro de Atacama. No sé si te diste cuenta pero está lleno de gente joven que hace fiesta por ahí, entonces tiene el turismo de día y la parte de noche. Pero no fui a la parte de los geysers. Sí, en el centro de San Pedro de Atacama, en la calle principal hay mucha gente que vende artesanía. Se nota que es un lugar donde hay muchos extranjeros que no solamente turistas sino que vienen allí a trabajar, vienen allí a vender su artesanía. Porque San Pedro de Atacama está cerca de la frontera con Argentina y Bolivia también. Entonces está en la zona de esa frontera y por eso viene mucha gente de otros lados a vender su artesanía. hay muchas agencias de viajes allí. Entonces lo que podría recomendar es en lugar de comprar el viaje antes de ir a San Pedro de Atacama contratar las excursiones allí en los... Sí, es un dato muy importante porque la gente piensa tengo que reservar antes para visitar el Valle de la Luna o para hacer el recorrido de los salares o para visitar los gayser y todas estas zonas pero la verdad es que no porque tú vas a la zona centro de San Pedro de Atacama y hay una avenida que se llama Caracoles si mal no recuerdo y en esa zona están todas las agencias de viaje compitiendo entonces tienen muchas ofertas de turismo y te ofrecen paquetes te hacen precios así que puedes llegar directamente allá y comprar un paquete de turismo para hacer alguna excursión por el lugar también hay muchos restaurantes en esa calle también muchas excursiones te preparan también el desayuno te preparan como una especie de almuerzo ¿no? cuando fui cuando fui a los geysers la verdad es que duró un poco más el viaje salimos muy temprano como a las cuatro y media de la mañana para llegar allí al amanecer entonces se veían las columnas de humo que salían de la tierra que son geysers que no son como los geysers de Islandia ¿no? no sale agua chorro para arriba sino que sale mucho vapor ¿no? y es bastante impresionante cuando está amaneciendo y se ven las columnas de humo ahí hacía muchísimo frío porque subimos muy muy alto como a más de 3000 metros y hacía menos 12 grados al principio claro después cuando salió el sol y empezó bueno se empezó a calentar un poco más el ambiente si la noche a mí también me tocó de noche era frío recuerdo de noche había que estar un poco más abrigado pero ya durante el día con ese calor no tanto entonces hay que estar preparado para tener los dos si sales temprano en la mañana tener una chaqueta pero algo que se pueda sacar fácilmente porque después durante el día probablemente va a ser calor sí también también hizo frío la noche que yo también fui a ver las estrellas y es una excursión muy educativa porque fuimos directamente a la casa de un astrónomo que nos explicó primero con un vídeo nos explicó un poco el origen del universo cómo pues cómo identificar una estrella cómo identificar un cometa etcétera y después salimos fuera al patio estaba todo todo a oscuras y se veía perfectamente tenía allí dos o tres telescopios y vimos las diferentes constelaciones y fue la verdad es que una experiencia única porque se veía todo perfecto sí y yo tengo la duda aquí Fabi tú cuando visitaste probaste algún plato tradicional del sector porque tengo que decir que a diferencia de otras de otros lugares de Chile acá puedes encontrar platos con carne de guanaco y esas cosas probaste sí en una de las paradas probé como un pinchito de carne y era de carne de no sé si era de guanaco o de llama no recuerdo exactamente sí y también en uno de los restaurantes también pedimos carne carne de llama para probar a todo esto a ese pincho acá en Chile le decimos anticucho un anticucho un anticucho de carne sí estaba muy bueno la verdad estaba muy bueno y lo preparaban allí allí al momento ¿no? sí sí esa zona como tiene influencia de la zona norte también comparte cocina con Bolivia entonces puedes ver algunos platos que comparten incluso con con Perú gente que viene de allá y que ha dejado su huella en la cocina es verdad y también se podía ver en la en las tiendas de souvenir ¿no? que había también la misma digamos el mismo estilo que en Perú ¿no? sí de los nativos muchos colores y todo y muchos indígenas llegan a a las ferias artesanales de San Pedro Atacama y venden sus productos sí sí y bueno ¿qué te parecieron los atacameños? ¿cómo son? me pareció que era gente simpática y bohemia lo noté en el ambiente que de noche también pareciera que está prendido todo el tiempo ¿no? porque en el día tienes la parte de turismo puedes salir por diferentes lugares pero en la noche tienes la parte de fiesta entonces me pareció que era un lugar muy animado la gente muy simpática muy agradable yo recuerdo que en algún momento me perdí con mi viejo con mi papá nos perdimos en San Pedro de Atacama y la señal del celular no nos estaba dando no nos estaba tomando entonces le preguntamos a un chico oye ¿sabes qué? ¿cómo puedo llegar a tal parte? que era donde estábamos nosotros le dimos nombre a la calle y nos dio las direcciones muy amables y la gente en general muy simpática si tú haces eso a veces en Santiago quizás que en la capital la gente está un poco más apurada no te toma mucho en cuenta pero ahí pude notar esa diferencia también que es mucho más amigable entonces es agradable conocer a la gente de allá muy sociable coincido contigo la dueña del hostal en donde yo me alojaba era también de Atacama de San Pedro y era muy como muy abierta y además también pues es gente que está acostumbrada a recibir gente y también al ser la base económica de Atacama al ser el turismo digamos que tienen el turismo bastante desarrollado y al contacto con la gente también entonces también la ventaja que tienen ellos es que al ser tan pequeño pues por ejemplo la hija tenía una una agencia de viajes entonces nosotros no tuvimos que hacer nada simplemente comentar lo que queríamos hacer y la madre desde el hostal llamó a la hija nos reservó las excursiones nosotros pagamos ahí en el hotel sin problema entonces se hacen favores los unos a los otros porque es pequeño sí sí para la gente que viaja a San Pedro de Atacama no va a tener problemas para encontrar un tour o encontrar un recorrido porque están todos da la sensación que se conocen todos y ah mira sí conozco a esta persona que hace este tour por esta zona entonces siempre va a encontrar alguien que te pueda dar un dato y además que también las excursiones tienen guías oficiales que realmente pues son muy experimentados y lo otro también al momento de pagar había algunas agencias que aceptan dólares directamente que aceptan dólares y el recorrido que a mí me tocó cuando cuando fui el guía hablaba perfectamente inglés y español entonces hacía la explicación en español y después daba la explicación en inglés la misma puede ser un ejercicio interesante también como escuchar esas dos versiones como la versión en español y la versión en inglés sí y bueno como última recomendación ¿qué podríamos decir? yo recomiendo por ejemplo que que si van allí que se queden al menos cinco días ¿qué te parece a ti? cinco días sí yo también recomiendo al menos cinco días yo fui por tres días y me quedé corto me quedé corto porque alcancé solamente a hacer algunos de los recorridos pero hay mucha oferta y muchos lugares interesantes que que tienes que al menos tener unos cinco días si quieres recorrer el Valle de la Luna hacer la ruta de los salares ir a los a los geysers toda esta zona al menos unos cinco días está está bien para para visitar llevar ropa cómoda prepararse para caminar mucho acá se camina mucho en esta en este sector y disfrutar ahí de los platos típicos le recomendaría algún plato con carne de guanaco algo local para que salgan también de lo que van a encontrar quizás se van a Santiago que es la capital sí comí allí también algunas empanadas de bueno también lo encontré también en Santiago empanada de pino y todo eso sí y y bueno también como última última recomendación al estar San Pedro Atacama lejos del aeropuerto sí que sí que pueden también cuando contacten al al hostal sí que pueden contratar también digamos el servicio de transporte de transporte sí desde el aeropuerto hasta San Pedro claro claro porque si viajas desde Santiago porque ahí además hay que decir Santiago llegan todos los vuelos internacionales entonces si vienes de afuera vas a llegar primero a Santiago y después desde ahí te puedes mover a diferentes zonas entonces llegas a Santiago y luego viajas a y luego viajas a Calama viajas a Calama donde donde está el aeropuerto Calama y ahí solamente hay vía terrestre para para llegar a San Pedro Atacama una hora aproximadamente pues no sé algo más yo creo que hemos contado bastante ¿no? sí bueno espero que hayan disfrutado la entrevista y los consejos si visitan esta zona y prepararse para caminar harto para disfrutar para prepárate también en la noche porque la noche es mucha vida nocturna sal disfruta conoce y practica tu español perfecto pues Marco ¿dónde pueden encontrarte? bueno yo estoy presente en me pueden encontrar en mi sitio web que es www.latinl.com y ahí se pueden suscribir a mi newsletter cada semana envío una palabra de la semana donde cuento una historia explicando una palabra en contexto así cada semana vas a aumentar tu vocabulario en el sitio www.latinl.com muy bien y también que tienes un podcast sí me pueden encontrar en las mayores plataformas de podcast como Aprende Español con Latin L también hay un podcast nuevo para estudiantes de nivel principiante alto que se llama Basic Spanish Conversations y ya si quieren refrescar el contenido de nivel beginner pueden escuchar Speaking Spanish for Beginners perfecto pues muchas gracias Marco no un gusto un placer Fabi y cuando quieras pasarte otra vez estás más que invitado super ya pues estamos hasta la próxima hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.